La misión principal La misión principal Y luego también conseguir una hierba para la dama de medianoche Esa que la llaman la bruja Que vimos en un campamento Vamos a hacer si queréis antes de ir a la misión principal Vamos a hacer esta La de conseguir el sonar Aprovechando que son las 7 y media de la mañana Vale, esto nos lleva hasta el puente Efectivamente Nos lleva hasta el puente Hasta Esta zona de aquí Vale Puedo ir nadando Pero yo creo que tardaré bastante Bueno, venga, vamos Por cierto, necesito algas submarinas A ver si por aquí hubiera alguna Lo que pasa es que aquí me parece A ver si aquí algas submarinas Todo el resto más adelante habría Mira, ahí está Agas submarinas Voy a coger unas cuentas Porque para un modificador necesito unas cuentas Vale, para un diseño Mejor dicho, no un modificador Un diseño Ahí está Vale, venga Vamos a subir Antes de que nos quedemos sin aire Vale A ver No nos perdamos Orientémonos siempre con el puente Vale Tengo que llegar hasta ahí A ver Mira, hay alguna más Se ven con ese color como azulado La voy a coger también esta No sé si habrá alguna más A ver Por aquí, por aquí Yo por aquí no veo nada más Vale, ahora echamos un vistazo A los puntos de habilidad A ver Tengo un punto de potencia Un punto de potencia Aquí A ver, esta es Lanzamiento múltiple Explosión doble al daño Causado por las armas arrojadizas Sí, pero es que yo Por ejemplo Estrellas, cuchillos Y hachas Prácticamente no utilizo arrojadizas Mate inmediatamente A los enemigos aturdidos Vale Venga, vamos a coger esta Tengo que ir a aquella zona De aquí Del puente Donde hay un campamento Militar Por lo visto Ahí están Famosos sonares Bueno, no sé si os he contado Que Dying Light Tiene como dos zonas principales De juego Vale Esta es la primera Lo que vendría a ser Vamos a indicarlo Aquí Toda esta zona de aquí Lo que es el mapa entero Viene a ser como la zona más Exterior Por así decirlo Ahora cuando hagamos la misión De los salvadores Se nos lleva a la otra zona Que es más una ciudad Como tal Vale Y bueno Pues ahí tendremos Multitud de misiones Y multitud de objetivos Por cumplir Con lo cual todavía Tenemos el juego por delante Creo que el capítulo de hoy Es el 13 Me parece Sí, el 13 Pues todavía Todavía nos queda el juego ¿Eh, chicos? Porque la otra zona Es tan grande como esta Esta a lo mejor Un pelín más pequeña Pero vamos Que no es pequeña A ver Si por aquí puedo subir Sí Vale Bueno Tenemos que subir hasta arriba ¿No? Por lo que veo Sí Y de ahí Lanzarme con una tirolina Hasta el otro lado Bueno Por aquí con mucho cuidado ¿Eh? Ya sabéis que esta zona Es peligrosa Hay que ir despacito Vale A la tubería amarilla Pues por aquí A ver Voy a dar un poco de luz Ahí Por ejemplo Ahí me vale Vale Eh 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 Vale Vale Ahí podría saltar Ahí mismo Vale Mucho gemidito Mucho gemidito Pero al final Muerden el polvo Vale A ver Aquí vamos a saltar Ahí Vamos a reparar esto Que va a haber mucha gentuza Al otro lado Apartar Zolfos Vale Eh Venga vamos Un montón de zombies aquí ¿Eh? Acumulados Una caña me tenía que llevar Alguna caña Me he llevado Vale El problema es que ahí no llego ¿Qué tirolina es la que tengo que usar? A ver Ciertecito Vale Imagino que serán Esas de ahí Con lo cual Ahora mismo Tengo que seguir subiendo ¡Joder! ¿Tú no habías muerto? ¿Se me aguanta? Ala, al agua Con lo cual Aquí no hago nada Tengo que seguir subiendo Y lanzarme No Desde ahí no Tendría que ser de arriba Es que no hay otra A ver Espérate un momento Misiones Usar una tirolina Para cruzar al otro lado Tengo que encontrar una salida Sí Una tirolina Pero de aquí no voy a hacer nada Así que vamos a moverme Porque es que no hay tirolina Imagino que serán Esos cables Están ahí puestos O sea que tengo que subir Prácticamente arriba del todo Casi No, arriba del todo Tengo que tirarme por ahí Y caer ahí Vale Venga Despacito Con buena letra A ver A ver Por ahí Hombre Pues a lo mejor Puedo subir por ahí Tardo menos Me parece menos arreglado A ver Eso es Vamos a ver Sube Sube A ver Ahí Bien, bien Ahora por aquí A la izquierda Un poco Ahí ya nos podemos Eso es Vamos a colgar Vale Todavía no he subido Lo suficiente Tengo que subir Otro poquito más Vale Otro poquito más Y esta puerta Que está cerrada Con lo cual Por ahí no consigo nada Ese A ver A ver A subir A ver Voy a dar un poco de luz Vale No Lo he hecho mal Lo he hecho mal Y me voy a matar Que alegazo Que me metí Hay que saltar Muy medido Muy medido Lo que he hecho Creo que ha sido Darme en la cabeza Por eso no se ha agarrado ¿Sabes? Pero debería empezar Eso es En el campamento Vale O sea que no nos ha dejado Tan atrás Vale No, de hecho De aquí podría tirarme ¿No? A ver Sí A ver No me deja ¿Qué me dice? No me deja Vale Entonces tengo que subir A esa plataforma Vale Vamos a ver Mira Ha sido más rápido Y todo Que muera aquí Vale Tengo que llegar Ahí Para eso tengo que subir Un poquito más Vale Por aquí Bueno Quita la de interna Que no hace falta Eh Un poquito más A ver Ahí Vale A ver La tirolina Está enganchada Por aquí Vale Tengo que subir Ahí Se supone que de aquí Podría dejarme caer A ver Sí Ahí está No sé ¿Qué ha hecho? A ver ¿Qué has hecho? No me he caído ¿No? No sé ¿Qué coño ha hecho? ¿Veis lo que ha hecho? No sé ¿Qué hace? Ahora Uy Qué cosa más rara No me he caído No sé Yo le he dado a R1 No sé por qué cojones ¿Qué? Una cosa más amigo ¿Te acuerdas de la chica del sector 0? Bueno, sí Hablé con ella Anda mira Un zombi policía No había visto ninguno Bueno Un par de días ¿Puedes hablar con ella cuando llegues? Sí Buena idea Gracias Breaking Vale Bueno Se supone que estos zombis No se spamean de ninguna manera ¿No? ¿Qué he entendido? O sea Que a lo mejor me vendría bien Limpiar un poco por aquí La zona ¿No creéis? Vamos a ver Hasta dónde puedo llegar Solo por mirar A ver Vale Ahí vuelve a estar cortado el puente ¿No? Ajá Aquí no puedo hacer nada Vale Bueno Pues que vayan viniendo Y los voy despachando Yo creo que aquí puedo liarme Con armas de fuego A repartir justicia Porque aquí víricos No pueden llegar Nada más que los que hay en la zona Quieto Estos son los que hay en la zona O sea que No van a venir más Son los que hay en la zona No deberían venir más A ver A ver A ver A ver A ver Cuidado Me está saliendo bien Porque las explosiones Se están llevando Mucho por delante Mira Estoy viendo ahí Que hay una bombona ¿La veis? Esas rojas Son explosivas Vamos a traerlos ahí Con unos petardos A ver si se acercan Esos no han quedado Allí Vamos a usar Nuestro pico Madre mía Espectacular Venga Viene más gente ¿Qué hace esto? Sin vergüenza Vamos a coger esto Que nos viene muy bien Necesito ¿Sabéis lo que necesito sobre todo? Conseguir menaje Y plásticos Nada más tú Orfo discotequero Vale Hay un vírico ¿Dónde? Vale Me voy a poner aquí Para que venga el vírico Fuera No No, no, no Vale Perfecto Relajados un poquito Venga Ya está esto más calmado ¿Veis? Si solo hacía falta Limpiar un poquillo la zona No es necesario tampoco Acabar con todo lo que hay en el puente Bueno Eh Muy difícil Pero Ahí hay algo interesante Así que vamos a intentarlo ¿Lo he pillado? ¿Lo he pillado? Sí Ya lo veis A la primera además Mira que tenemos Hacha Vale Aquí no me hace falta Tampoco Vamos a ir con el machete Porque tampoco me hace falta Ni me interesa Atraer más atenciones No deseadas Voy a coger esto Me lo he ganado Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Que busque Que busque me dice Mira Eso es Casa Mira Para la patina Me viene de muerte Joder Como cortan los machetes Serán cabrones Serán cabrones Serán cabrones Tío Que no les hace falta Y me hacen venir hasta aquí Lote de botiquines Lote de botiquines Joder Aquí hay un montón de cosas Para coger Cable eléctrico Creo que ha hecho muy bien Viniendo a A este campamento Gasa Gasa Joder Está muy bien esto Aquí Mira, mira Ese cofre tiene una pinta A ver Ah Casi lo consigo La primera Claro, no les hace falta Me dice Pico de escalador Y bolsa Y 19 pavitos Que bien Bueno, ya que estoy Voy a registrar esto Y Y arrasarlo bien A ver Uf Madre mía Vaya carnicería Me está saltando En todos los vídeos Chicos En todos los vídeos Lo de No es adecuado Para todos los anunciantes No me extraña Con la violencia que hay En este juego Así Ya Vale Este para acá Este para acá A ver Que más hay por aquí Gracias Mira Lo que tienes Son estos médicos Genial Estoy pillando un montón de cosas Quieto A ver ¿Quién viene? Vale ¿Quién es? Ah, es que hay varios Vale Que bien está esto La cantidad de cosas Que estoy pillando Quita Es vergüenza Ese que hace Con un martillo Intentando Vale 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 A ver Cuidado Vale 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 A ver Joder Joder Tío Le costó la cabeza Está vomitando Pero como puedes vomitar Si no tienes cabeza Tío Le sale por el cuello Increíble Tío Puta Y me dio Papanatas Pero bueno Sin cabeza A ver si así te mueves Lo mejor Lo mejor es pegarles Un corte a la altura De la cabeza Decapitación Y fuera Y nos dejamos de tonterías Ya está Vale Bueno Vamos a terminar Registrar por aquí A ver No Eso no A ver Por aquí me indicaba Bueno Está el cuerpo este Eso es lo que me estaba diciendo Ya le doy batalla Vale Y por aquí A ver Eso que es A un botiquín Vamos a echarlo Por cierto Vamos a estar a tope Vale Mira otro botiquín Otro botiquín Qué cantidad de botiquines He pillado aquí Genial Ha sido una idea buenísima Venir aquí Ha sido una idea buenísima Porque me he abastecido Un montón de gasas Botiquines y demás Más gasas Y los suministros estos Que los puedo llevar A los tenderos ¿Sabes? Y me da un montón De puntos de superviviente Genial A ver Ya voy a terminar De registrar todo bien Lo verdad es que está La zona muy limpia Fuera He dejado todo Como la patena Como la patena Mira Ahí hay un zoom Solitario Vamos a acabar con él Para no dejarle ahí A ver Un poquito de puntería Hay dos Fuera Por aquí Bueno Vamos a ver Qué hay por aquí Interesante La furgoneta Mira un cofre Está en el otro ¿Tú dónde vienes? Bueno Con inceladura Difícil Nada A ver Nada Joder Vamos a ver No hay nada Ah Vale Te he pillado Debe ser Ahí No Es muy poquito Un pelín A ver ahí Joder No lo abre Por los pelos Ahí está Quédale un toquecito Adiós Qué machete Machete Qué caza Salvaje Vale Es muy difícil Bueno Estos no pueden cruzar Porque ahí está la valla Y por allí No viene nadie Vale Está tranquila la cosa Es que En las furgonetas Estas de policía Hay armas muy buenas Hay sobre todo Diseños muy buenos Como ese que he conseguido El salvaje Vale Es Ahí Joder Más diseños Machete panga Eso qué es Munición para la escapeta Vale Bueno Bueno Por aquí Está despejado Todo ¿No? Vale Vale Una zona muy buena Esta Aquí lo único Que voy a encontrar Es un botiquín Así que ¿Esta puerta Se puede abrir? No Y por ahí No puedo subir Lo digo Por si pudiera Tirarme para allá Pero parece ser que no ¿Esto está abierto? Sí Ese sí Pero este creo que No lo había abierto Mira Es muy difícil A ver Te he pillado Te he pillado Te he pillado Ahí está Inventario de munición De escopeta Super cuchillo De matadero Me hace gracia Eso de matadero A ver Para no hacer ruido Tiene la cabecita Una patada Y lo dejamos así Vale Mira Otra furgoneta policía Me interesa abrirla Es que aunque sea muy difícil Tiene objetos muy buenos Vale Es ahí me parece He girado un pelín más De lo debido Ahí Vale Tiene el puntito A ver ahí A ver Despacito Ahí estaba Era esa A ver Ahí está ¿Qué tiene su puntito? Hay que localizarle Machete de caza Inventario Un pelín más Un pelín más Un pelín más Ahí una buena Y venga A arder un poquito Voy a intentar Zultarlos Allí Mira Eso no se mueven No responden ¿Eh? Estoy tirando petardos ¿No llama la atención? ¿O qué? Se van estos Para allá Vale A ver Salta Todo es muy chulo Pero el chulo Acabo de hecho trozos Tranquilo Tranquilo Una reparación Más me queda Una reparación más me queda Abajo he dicho Foda Como cae ¿Eh? Vale Despejado ¿No? Mira Me han dejado un paquetito ahí Para que lo coja y me quede Eje Bueno Ni un zombie en esta zona ¿Vale? Está todo Todo eliminado Vamos a ver A tirar con este Bueno Eso es Paquetitos Y yo nada más que recogerlos Todo esto Alcohol Sobre todo Me vienen mucho En los paquetitos hay mucho alcohol A ver Acabo Pobre chaval Es que los clava ¿Eh? Vale Cojamos paquetitos Venga Eso está muy bien Ya es que es vicio Esto de coger paquetitos Como digo yo Es vicio ¿Eh? Eso, eso Todo esto Dinerito Nos viene muy bien Las piezas El café El café se puede vender Además se vende muy bien Cien pavos Un paquetito de café ¿Eh? Vale No veo más que trozo de zombie Por todos lados Dios Vale Bueno Pues no estamos aquí Chicos Mira un paquetito A ver Me puedo tirar al agua Y tardo menos Yo creo ¿No? Si me tiro al agua Y voy a nadar No está ahí Vale Si Es lo que voy a hacer Mira, mira, mira A ver Venga A ver si saltas hasta aquí Campeona Vamos a ir con el machete Vale Pues la misión Me la habrá dado Si Vale Me la habrá dado por completar Ya tenemos que seguir Con la misión de modo historia Porque lo que queda Es simplemente Por la noche Recoger setas O cosas así En 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 puntos concretos Del mapa Que tampoco es que tenga Bueno, lo puedo hacer yo Fuera de cámara Perfectamente Yo si la misión secundaria Está bien La subo Además me estáis diciendo En comentarios Os llevo Ya sabéis que os llevo Unos cuantos capítulos De ventaja Cuando estoy grabando esto Se ha publicado el capítulo 7 Y me estáis diciendo Algunos que os gustaría Que publicaran también La misión secundaria Si, la misión secundaria Que estén bien Pues estáis viendo Que la estoy grabando También O sea Venga, nada Hasta ahí Te voy a joder La pesca Macho Lo siento Lo primero que tenemos que hacer Ahora Es ir a la tienda A ver La tienda Estoy un poco desorientado Por aquí Aquí está la tienda A vender Vamos a ver Hacha de montañés Ya todas las armas Que tengan de base Menos de 200 Las voy a vender O 200 y poco El pico Fuera Fuera A ver Tres de bolsa Cuatro de café Catorce de cigarrillos A ver No me puedo quedar con todo Así que Quitan todo lo mismo ¿No? No, este quita dos trece Este fuera Y este fuera El hacha montañés También lo voy a vender Vale Vale Me voy así Simplemente Vale Comprar Mira, mira 262 este machete 12.000 Vale Sí, sí 262 Y a partir de ahí Le meto Bueno, pues vamos a vender Este machete Y aquí tengo yo Modificado Eso es Y ahora voy a comprar este Y lo voy a mejorar Vale Me habéis hablado también De que compre el arco Bueno, un poco más adelante Lo compraré, ¿vale? Ahora mismo no tengo Mucho interés Mira, plástico Y ya está No hay nada más Bueno Pues vamos a mejorar el arma A ver El machete militar Le vamos a meter Mejoras El mod salvaje El mod paladín Y el mod Este Reparaciones 4 Este, gigante Vale Confirmado la mejora Y vamos a hacer Un diseño Para ese machete Eh, a ver Vamos a buscar Alguno que esté chulo A ver Veneno de huidizo Este lo puedo hacer, ¿eh? Arma cuerpo a cuerpo Además es un Machete militar Modificado Me da 60 más de daño Uy, 361 El machete, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Vale Bueno, en este punto ¿Qué nos queda? Pues si continuamos Con la misión principal Los salvadores Que la tenemos seleccionada Ir hasta aquí Así que lo que voy a hacer yo Para no perder tiempo, amigos Voy a ir hasta aquí Le hago un pequeño corte al vídeo Y seguimos a partir de ese punto A ver que hay más por aquí Ah, mira Hay un alijo de Osman Es una misión secundaria Que hice Fuera de cámara En el que me Bueno, ayudé a un tivo A un tipo Me dio una llave Con varios sitios Varios alijos y demás Bueno, pues Ahí me queda uno por abrir Así que de camino Abriré ese En tal caso Le hago un cortecito al vídeo Y vamos hasta este punto Bueno, amigos Ya sabéis La magia de YouTube Ya estoy aquí En el punto Muy cerca Donde nos lleva Pero antes Vamos a pasarnos Por el alijo de Osman Que tiene pinta De que está por aquí Por la zona Donde está La autopista O eso creo Vamos a ver A ver, a ver A ver ¿Dónde estará El alijo de Osman? Un poquito más Ah, pues está debajo del puente Vale Bueno, bueno A ver A ver Un poquito más O sea, una furgoneta quizá El alijo No, no creo, no ¿Esta furgoneta? No Estoy justo encima Vale Vale, sí Me lo está indicando Vale Voy a bajar Por aquí A ver ¿Puedo saltar ahí? ¿A ese tejado de allí? Sí No A ver, a ver Que he hecho muy bien Que he hecho A ver Yo creo que allí Llego con un salto Vale No Eso es Vale Vale Bueno Un poquito de impacto Sin importancia Vale ¿Dónde está el alijo? Está justo detrás de mí Según me estoy mirando ¿Será esta puerta? No Está todavía más Para allá A ver Vale Genial Me ha dado una galletilla A ver Vale Yo creo que es Es aquí A ver Pero se tiene que entrar por arriba A ver Es aquí ¿No? Sí A ver Vale Vale Me dice que justo arriba Es un nivel más Vale Un nivel más arriba Vale ¿Por ahí puedo salir? No Por aquí Justo arriba Me ha dicho Ah, en esta escalera Vale Esta es la puerta ¿No? Sí A ver ¿Puedo cerrar? Ah, pero no viene Bueno Vamos a ver Tenemos La estatua Mira Clavos Lo que necesito Sobre todo Es Plástico Mira Componentes Petarditos Que no viene muy bien Piezas de metal Clavos Cinta americana Vale Esto está muy bien Mira Hay un bate Para vender Mira A ver A ver Que hay dentro Anda, a ver Hay una pistolita Alemana Para venderla También Este es difícil Espérate Que estoy viendo algo ¿Viene alguien? Es que no puedo cerrar la puerta No, no viene nadie Vale Tranquilo Venga Ahí va Casi lo había pillado A la primera Eso es Vale Aquí tenemos Un hacha montañés Y una bolsa Por aquí De valor Venga Este para la izquierda A ver si suerte Ah Ahí me he pasado Forzando la máquina Clavado Bolsa Cuchillo Lental Vale Ese está abierto Ese está abierto Ese está abierto Ya está todo por aquí Entonces, ¿no? No hay nada ¿Eso qué es? Ah, munición de pistoles Vale Pero no tengo lleno Vale, pues ya está Bueno Pues cosillas No había Tampoco Buscaba plástico yo Sobre todo Pero bueno Eso es ¿Qué tal? Cuchillo arrojadizo Cuchillo arrojadizo A ver Vale Vale Aparta Tarzán Que al suelo He dicho ¿Quién ha sido? Fuera Especialista Joder, cómo caen, ¿eh? Dios, qué cuchillazos pegan ¿Qué cuchillazos pegan? Joder, macho Espectacular, ¿eh? Cómo rebanan, ¿eh? Cómo rebanan Muy bien Vale, fuera No sé por qué ha explotado ahí No sé qué bufones ha explotado Bueno, en todo caso Por aquí Me dice que es esa casa A ver Ah, es posible que haya explotado el zombie Como tiene como gases A lo mejor ha sido eso Bueno ¿Ya? Vale, si se supone ¿Puedo subir ahí? Sí A ver Algo me dice Así no voy a poder subir A ver O sea, miremos la situación Es ahí, ¿vale? Pero voy a tener que subir Por otro lado Vamos a ver ¿De un salto llegaré? No lo sé yo, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo Venga Ah, pues sí A ver A ver Que viene un vírico de estos Vamos, salta Bueno, me llevan los dos ¿Vale? Ahora que me dice que baje Esto es de cachondeo, tío Me dice primero que suba Y luego ahora me dice que baje A ver Ah, claro Que tengo que bajar por aquí No, sí Tenía que entrar aquí A ver ¿Qué quieres? Estoy buscando a los salvadores No sé de qué me estás hablando Soy uno de los hombres de Brecken De la torre Me da igual de dónde seas Vete echando hostias de aquí O dejaré de ser tan educado Sé que estáis sacando a gente De los barrios bajos A escondidas Ayudasteis a una chica Jade Creo que será mejor Que te largues de aquí Escúchame Herí a Rice Y ahora me persigue su banda Al completo Me vendría bien Un poco de ayuda ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó La mano a Rice? Sí Y ahora tengo que llegar Al sector cero ¿Cómo te llamas? Crane Bien, Crane Te vas a llevar Una gran decepción Si piensas que yendo Al sector cero Escaparás de Rice Pero Espera aquí Vaya Por lo visto Rice tiene controlado También el sector cero Estaba consultando Con alguien Aquí hay un tipo Que dice que le cortó La mano a Rice Craig Sí Eso dijo ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá Sí Entendido Ven aquí Vale Te llevaremos al otro lado ¿Cuándo? Ahora mismo ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice Es más que suficiente pago Para nosotros Ve al túnel derrumbado Que llevaba a la ciudad vieja Llama a la puerta Que conduce a las alcantarillas Alguien se ocupará de ti Lo haré Gracias No, tío Gracias a ti Ya veo que Rice No es muy querido aquí Vale Encuentra el túnel de salida De los barrios bajos Vale Miremos el mapa A ver Pues es el túnel Al final de la autopista Vale Pues A la autopista Y todo Y todo por delante A ver A ver A ver ¿Por dónde puedo subir? Por allí Por aquella casa Ahí no Porque no hay Ah, bueno Ahí parece que hay un andamio Mira, ahí hay un cofre Ahí colgando Ahora que me fijo Venga, vamos A ver Muy querido el Rice Un tío carismático Menudo cabronazo Se jodió bien Porque Le contamos Le rebanamos De tiro en la mano Por cabrón A ver Eh, no Ahí tendré que saltar Imagino ahora No A ver Ah, bueno Puedo subir por allí Y me complico menos Eso Ahora Y así salto un poco Y voy aumentando El nivel de agilidad No creo que ese cofre Tenga tampoco Gran cosa Si está ahí Un poco como A la vista Por aquí Me puedo incorporar A la autopista Hola chavales Venga Vamos por aquí Todo recto No voy a entretener En acabar con estos Por cierto ¿Qué hora es? 5 y 40 Dijimos que anochecía Sobra las 9 ¿No? Tengo todavía unas cuantas horas A ver el solar ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A ver Son supervivientes A ver Fuera Ahí no puedo saltar No sé si ayudarles Venga, vamos a ayudarles A ver si puedo caer encima De la valla Amortiguo algo La valla A ver Vale Un ayudado Y el otro también Vale ¿Qué tal chavales? ¿Bien? Joder ¿Cómo estás? Date una ducha tío Date una ducha ¿Eh? De mil dos No eres el único Vale Venga Vamos Continuemos Aquí hay algo No Está arrasado esto Venga 200 metros Por aquí Cuidado Me he quemado ahí un pelín Pero sí una No subes encima de la tús Eso Hostia Está la carretera cortada Con esto no contaba yo Tío Y el túnel es ese Con esto no contaba yo A ver Vale Aquí puedo caer Ahí puedo caer Pero como subo luego hasta allí Con esto no contaba yo Por cierto Me suena que por aquí Está lo de la casa esa Que echaba humo Todavía no hemos ido a verlo ¿Eh? Y dije que iba a ir a verlo A ver ¿Cómo cojo Le subo a ese trozo De la carretera? Tendré que subir A una de esas naves Y desde ahí Saltar ahí No me queda otra A ver Sí, yo creo que es así A ver Por aquí Vale Por aquí Vale Ya estamos encima de la nave Vale Pues ya está Estoy esperando el comité de bienvenida Aquí Por 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 aquí A ver A ver Ay, un escupidor Tío Pesado 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 Tengo que pesado Vale El túnel Este es el túnel Ah, pero está por el otro lado Es por la otra zona del túnel Por aquí Por aquí Encuentro del túnel El túnel es este Bueno Tenemos una luz Tengo un ato con los salvadores en el túnel Por aquí Por acá Y por aquí Pim, pam Vale Aquí Entraré a las alcantarillas Me reuní con Zeng Al principio se negaba a hablar conmigo Pero cuando mencioné lo que le hice a Rai Los salvadores decidieron echarme una mano Me ayudarán a alcanzar el sector cero Vale Alcantarillado, ¿no? Reúnete con los salvadores en el túnel ¿Grain? El mismo Me alegro de conocerte Soy Hassan Yo te ayudaré a cambiar de ambiente ¿También pasaste a Jabel? ¿Quién? Este por aquí Pero oscuro Guapa Dura de pelar Quizá No lo sé No siempre preguntamos los nombres Siga el guía Venga Voy a adelantarme yo un poco Por si hay problemas Vaya la que tiene montada aquí Anda, mira Unos cuantos supervivientes Hay niños y todo Mira papá Es el señor Ay la madre que me parió ¿Sabéis quién es este tío? Este tío es al que le di yo la pistola Al principio del juego En los primeros capítulos Que era una misión secundaria Que tenía que conseguir un arma de fuego Le di la pistola y secuestró al chaval Mira quién está aquí Anda Davut Vaya el mundo es un pañuelo Davut Tenemos que hablar de tu situación Siento lo del muñeco Pero no podía arriesgarme a que me siguieras Estos tipos se toman muy en serio sus protocolos No es justo para Salma Salma y yo hemos terminado Esa no es la cuestión ¿Y cuál es? ¿Qué estás planeando? No olvides que sigo teniendo un arma Krael Tenemos una regla Nadie se mete en los asuntos de los demás Si no sigues esa regla No puedes pasar No pasa nada Bueno Algo me dice que te volveremos a ver más adelante Davut Vale Bueno pues el tipo este secuestró al niño Y la mujer O la mujer No sé muy bien La pareja vamos Nos pidió ayuda ¿Sabes? Con la pistola que le dimos Mató a uno Y se escapó Y se acuestró al niño En fin Bueno Hablemos con Javier Bien De ahora en adelante te quedas solo La ruta está marcada Estaré en contacto por radio Ha sido un placer amigo Muy bien Pues en las alcantarillas estamos amigos Es un buen punto aquí donde dejarlo Ahora nos viene una zona de tránsito Hasta lo que es la ciudad vieja Que es la otra zona principal del juego Yo no dicto las normas Esperad aquí Vale Está abriendo ¿no? Muy bien Bueno pues aquí lo vamos a dejar amigos Seguimos el próximo día ya En el camino Hacia la ciudad vieja La otra zona que hay Por mi parte nada más Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!